¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos ya medio partido Pero no hay gran cosa que comentar Me parece a mí, ¿eh? No, está siendo un auténtico tostón, Manolo Supongo que no siempre se puede ver Todo preparado para que comience la segunda parte Envía hacia adelante para despejar La ocasión está ahí El trencilla no quiere ser protagonista Y deja seguir Parecía que la iba a dejar seguir Pero no ha sido así Pita la falta Le devuelve el esférico Menudo partido lleva Está segurísimo en defensa ¡Madre mía, por enmarcar! ¡Uy, qué cerquita! En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Saltará al terreno de juego Un saque de banda desde tan cerca Puede ser más peligroso De lo que parece Venga, vamos con el cambio, Ruiz Pues ahí está el refuerzo Manolo llevaba un rato calentando Yo diría que estaba desesperado en la banda Y ya sí, le toca jugar Vaya jugada Podría ser peligrosa Descabeza El remate La banda ¡Suscríbete! El míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato. Corner que acaba en nada de nada. Puede haber peligro en esa jugada. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. Soberbio acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Un control con Guante de Seda. Marc Prosa. Aquí podemos ver cómo se ha repartido la posesión de bola entre los dos equipos. Está muy equilibrada, Manolo. Apenas hay diferencias entre ambos conjuntos. ¡Qué jugadas se ha inventado el chaval! Cada vez más cerca de la portería rival. Reacciona bien en defensa. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Le sale al paso para intentar robar. Apenas quedan unos minutos del partido y une. Está todo por decidir. Las dos nuevas incorporaciones están transmitiendo instrucciones a sus compañeros. Y también el propio míster ahí lo tiene. Manolo desde la banda dando instrucciones muy claras. Solo quedan cinco minutos de los noventa y el marcador sigue empatado. Hermiti. El árbitro señala libre directo. ¡Qué saque más rápido puede haber peligro! El balón se pierde por la línea de fondo. ¡Será saque de puerta! Mira, de nuevo González. Vemos la parada. Sí, está a una gran altura, Manolo. Gran intervención para evitar el gol. ¡Vamos! ¡Vamos! Peralta, entra en zona de peligro. Hermiti, Pela, el ataque no pasa del medio campo. Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar estos 90 minutos para llevarse la victoria. Gracias.